Para hacer una vaporización con eucalipto, primero se pone a hervir, digo lo estoy repitiendo para el video, vas a poner a hervir el agua, va a ser una pizca, la pizca es todo lo que agarres de planta con tres dedos, ese es el nivel, la pizca, como que dicen, estás piscando, por cada litro de agua que vayas a utilizar, vas a utilizar dos litros a lo mejor, le vas a poner dos pizcas de eucalipto, ya una vez que hirvió el agua, pones la pizca, vas a tenerlo ya en tu cuarto, ocupas no salir ya de tu cuarto, de tu dormitorio, ahí vas a poner la olla y con una toalla te vas a tapar, vas a tapar y vas a empezar a respirar los vapores, yo lo que hago, porque muchos dicen, es que el vapor quema, me quema la nariz, no, yo lo que hago es de que el vapor me pegue aquí, si, de tal manera que yo lo que estoy respirando es el aire que está en esa cuevita que estoy haciendo yo con la toalla o con una tela grande, yo estoy respirando solamente el aire con vapores, si, y si te puedes ir acercando un poco a donde está subiendo el vapor y ir respirando, tú vas a estar regulando para que no te pegue directamente en tus fosas cuando sube el vapor, si, y aquí si lo vas a poder soportar, es más fácil, vas a sudar a lo mejor, si, es muy bueno, es importante que sudes por la temperatura y va a estar respirando ahí unos cinco minutos, el mismo, la misma olla te va a dar, te va a señalar cuando ya sientas que no está saliendo el vapor suficiente, ya te retiras y te vas a quedar acostada ya, si, no vas a, ya no vas a salir al aire, si, eso lo que puedes, esa agua, donde pusiste el eucalipto, lo que puedes hacer es que te puedes tomar un té, te puedes tomar una tacita y si quisieras, podrías ponerle un poco de miel, pero nunca, 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 nunca le pongas azúcar y no le pongas stevia o si puedes conseguir stevia de la verde, stevia original, stevia, stevia, stevia natural, si, la vas a usar, nunca me uses stevia blanca, la stevia no es blanca, si ves tú en un, en la tienda donde diga stevia y tú ves que es blanca, corre, no lo compres, nunca compres porque no sabes que químicos son los que tienen esa stevia y además te están engañando, la stevia nunca va a ser blanca por ningún motivo, al momento de que la pasan por un procedimiento en el que se blanquea la stevia no sabemos que químicos utilizaron, entonces ya no es natural, si, una stevia blanca nunca va a ser natural, entonces lo vas a poner si le quieres endulzar un poco porque hay personas que dicen que es amargo el eucalipto, hazlo de esa forma, a esta vaporización le puedes aumentar a lo mejor una soja de bugamilia, si, y le puedes aumentar a lo mejor tantito gordolobo, o sea, otra pizca para que los vapores de las plantas te puedan servir mejor y bueno, y si vas a hacer un tecito también te voy a recomendar, le puedes poner medio ajo, un ajo un día, te pones la mitad de un diente de ajo un día y la otra mitad del otro día, muchos salen corriendo, dicen, no, yo al ajo no, porque, pero tiene muchos aceites esenciales si tiene mucho que es antibiótico, es antimicótico, entonces mira, cuando estás haciendo vaporizaciones y le pones un ajito ahí, un medio diente de ajo lo que vas a empezar a respirar van a ser aceites esenciales que se van a estar creando en ese diente de ajo y también tu piel va a cambiar, hasta también te va a ayudar a sanar tu piel, si, espero que te pueda servir eso cuando tengan problemas de bronquios, bueno, además también la vacuna, esta a mi le sirve muy bien a esto que le llamamos la vacuna es una infusión donde utilizamos 7 plantas, estas plantas son a ver, déjenme acordarme, que no me falta ni una, jengibre, cúrcuma, clavo de olor, anís de estrella, canela, romero y anís de estrella ya había dicho, romero, me faltó una, me volvió a faltar uno va de nuevo, aquí la tengo anotada, pimienta, clavo de olor, canela, romero, jengibre, cúrcuma y anís de estrella prepara tu infusión y esa te la puedes tomar también para reforzar el sistema inmunológico es lo que nosotros le llamamos la vacuna, es una infusión que puedes tomar pero que también nosotros lo tenemos en tintura madre, entonces ya 40 gotitas te tomas de la tintura madre y con esto pues previenes cualquier enfermedad de virus, bacterias y hongos, cualquiera porque está reforzando el sistema inmunológico, aquí no es como las vacunas que te quieren ponerlos de las farmacias, de que te ponen una, te tienen que poner una vacuna para cada, para cada bicho imagínate, nunca vas a acabar, aquí lo que vas a hacer es de que tu sistema inmunológico se va a fortalecer y entonces va a poder atacar cualquier bicho que venga a tu cuerpo ¿qué prefieres? ponerte 50 vacunas o tomar un producto o tomar unas, utilizar las plantas utilizar las benditas, las benditas plantas para fortalecer tu sistema inmunológico y entre más fortalece este inmunológico pues te vas a sentir mejor y menos tóxicos porque en la vacuna puede que venga un virus atenuado pero lo demás ¿qué traen en la vacuna? y a veces no entendemos, nosotros nos pueden explicar, no es que la vacuna consta de esto, de esto, de esto y de esto ajá, trae el virus atenuado pero algunos dicen que traen pedazos de ADN del virus pero ¿y lo demás que trae? ¿quién nos dice que no nos puede hacer daño? algunas personas se puedan intoxicar con eso, ese relleno, ese excipiente, ese cuanto basta para no sabemos que sea, entonces mejor el naturismo y van a ver el resultado que vamos a poder tener reciban mil y un bendiciones, oye ¿tú crees que esto le pueda servir a alguien? compártelo, ponle me gusta y coméntame aquí abajo cuando hagas las infusiones, cuando hagas estas vaporizaciones cuéntame cómo te fue, cuando uses la vacuna cuéntame cómo te fue, ¿sí?